Esto no es de un año, esto no es de todo un año, esto no es de seis meses ni nada, esto va de marzo hasta el 10 de abril. Las cifras son impresionantes para nosotros como un mortal. Soles, estamos hablando nuevamente de cifras que para muchas mujeres que están viendo este programa podrían ser hasta dolorosas, pero entendamos que hay personas que pueden pagar estos montos y mucho más. Y tú lo decías, Etel, tenemos el caso de Farfán, tenemos el caso de, de repente, de Paolo Guerrero, tenemos el caso de figuras que han hecho su dinero con el transcurrir de los años, les ha ido muy bien, y pueden cumplir con esas astronómicas sumas. Entonces, Richard Acuña además nos habla en breve de que pagaría hasta el departamento de los papás de Camila. Entonces, es impresionante realmente. No solamente eso, también tengo entendido que hay hasta los seguros oncológicos y seguros de salud. Sí, de la mamá de su hija, sí, es la verdad. Vamos, vamos, además, mami que estás en casa, papi que estás viendo, ¿qué opiniones tienen? Creo que todos tenemos una experiencia personal como padres, entonces, sin duda, vamos a estar de un lado o del otro. Esto es lo que dice el hijo mayor de Richard, ¿verdad? Porque él también tiene redes sociales, ya es un adolescente, por supuesto, y quiere, y quiere, han tapado el... Apoyar a su papá. La fotografía. Ya, quiere, por supuesto, apoyar a su papá, porque, claro, está siendo mencionado en todo el país de una manera negativa, ¿no? Va, entonces, él pone, familia, lo más lindo e importante, siempre felices y juntos los cinco. Y ahí está la foto de, claro, Richard, con él y los tres, claro, son los tres niños con la primera esposa y la pequeña. Hay un hashtag que dice el mejor papá del mundo también, le pone. Ay, qué lindo. Claro, su familia sabe apoyarlo. Ahora, no estamos con, en América hoy, de ninguna manera con la intención de restar la importancia o credibilidad a la denuncia que ha hecho Camila Ganosa, la mamá de la hija de Richard Acuña. Ella está en su posición, ella tiene su verdad, pero también tiene su verdad, Richard, y también tiene pruebas. Entonces, lo que le corresponde al público seguramente es discernir al final y ver a quién le cree y a quién no. Y en todo caso, exacto, cuando presentemos los vouchers, las pruebas que nos ha dado Richard, Camila Ganosa tiene todo el derecho de decir, eso no me llegó a mi cuenta, no lo tengo, no lo pagó. Pero también, desde aquí, por supuesto, es un programa de mujeres, hecho para mujeres, y por eso es que me he atrevido a decir que los problemas deberían mantenerlo en privado porque afectan a nuestros hijos, Camila. Pero tienes todo el derecho de rehacer tu vida, de que nadie te quite tu paz, de poder ser libre de estar con quien tú quieras y que nadie te diga nada. Eso está por descontado. Ahora, Camila, Camila, Camila dice en un momento de que Richard la ha mandado a seguir y la ha mandado, pues, a observar para cuando ella está con su nuevo novio. Ahora, miren ustedes, yo siendo así, imparcial, absoluta, también me llamaría la atención, también estaría con mis antenitas de alerta diciendo, acá pasa algo raro. O sea, ¿cómo es que tu ex te manda a seguir? ¿Cómo es que tu ex te manda a chequear para ver con quién andas o cómo te mueves? Por supuesto que me preocuparía, y eso no lo vamos a permitir ni lo vamos a avalar. Y no puedes criar a tu pequeña hija en ese miedo de que me estés siguiendo, de que no me estés siguiendo. Exacto. Eso no es normal, que lo haga ningún hombre ni ninguna mujer. Vamos entonces con lo primero, lo que nos ha enviado Richard Acuña, con la lista de pagos. Esto es un problema de manutención, esto es un problema económico. Vamos con los pagos solo de marzo, de marzo a lo que va al 10 de abril. A ver, en casa por favor lo pueden ver y arrancamos con... Cristian, ¿me puedes ayudar con los montos? Abonos desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril. Lo digo yo. 5 mil soles. Soles, esto es, atención en soles, 5 mil, repito la fecha por favor para que queden claros, esto no es de un año, esto no es de todo un año, esto no es de seis meses ni nada, esto va de marzo hasta el 10 de abril. Las cifras son impresionantes para nosotros como inmortales, pero bueno, es lo que hay. 30 de marzo a abril. Soles, 5 mil soles de abono a Camila para la comida de la criatura. Para el rubro comida. Comida. 5 mil soles comida. 500 soles de taller, me gustaría no mencionar el nombre de la niña. Para la niña, para la niña, para la niña. 500 soles del primer taller, porque hay varios. 1 mil 500 soles para el segundo taller de la niña. 180 soles de la pafa del colegio de la menor. 332 en uniformes. 720 soles en taller, el tercer taller de su pequeña. 680 soles en ropa de natación para la niña. Así es. Luego va a los pagos que él hace, porque claro, es una persona, imagina, con tanto dinero, entonces le paga al seguridad número uno de la niña, 1 mil 750 soles al uno. Pero ojo, también hay seguridad número dos, a quien le corresponde otro pago igual de 1 mil 750 soles. Luego paga el seguro de salud, esto es de la madre, no de la niña. Ah, ya, de Camila Ganosa, es 1 mil 250 soles, paga el seguro de su ex esposa. Y creo yo, no lo sé acá, a ver que de repente en algún momento un especialista se enganche y nos diga, ¿él tiene la obligación de pagar el seguro de la mamá de su hija? No, 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 es porque él, él porque quiere claramente si cuidas a la mamá, digamos que va a estar bien la niña. Pero digamos que... Pero perdón, pero perdón, esto es todo lo que estamos viendo en la lista, tampoco tiene la obligación si es que él no lo desea, porque me imagino que debe haber un monto de manutención. Todo lo que vemos acá, yo pienso, lo leo, está aparte de la manutención, porque él le nace como padre y quiere que su hija esté lo más seguro y lo más cómoda posible. Continuemos entonces, 1.800 de seguro oncológico de Camila, le paga otro seguro también a la mamá de su hija. Ojo, no es a la niña, es a la mamá. Paga la gasolina del carro también, que lo maneja quién, la mamá, me imagino. Ya, esa gasolina o el seguridad paga 1.000 soles de combustible por el carro de la menor. Y los pagos continúan con 549 a un supermercado. Adicional a los 5.000 soles de abono que está en el primer ítem por comida. Y esto suma... Hasta ahí nomás. ...16.011 soles. Del 30 de marzo... Ojo, 16... Ojo, esto no crean que es todo el pago que ha hecho. Hay más, hay más. Y ahora vienen los pagos en dólares. Estas cifras son astronómicas para nosotros, es impresionante. En dólares. Ay, para mí, yo nunca he visto toda esa plata junta, de verdad. Ni la verás. Ay, tampoco así, señor. Vamos, sí, a lo sé. No sea así, tampoco, señor. Colegio paga 1.440 dólares del colegio de la menor. Y además paga 5.000 dólares del departamento donde vive su hija. Ahora viene el seguro de este auto, para gasolina, para seguridad, son 550 dólares del seguro del auto. Lo cual nos da un total de 6.990 dólares, sumado al primer monto en soles, que en un total haría 42.223 soles. Ahora... Hasta el 10 de abril. Camila, Camila aduce, tengo entendido que ella no está conforme con esta cifra, me parece que ella está requiriendo un monto mayor. Es lo que estaba comentando. Me parece que es lo que ella está pidiendo, me parece que está haciendo una demanda de alimentos porque no está conforme con esta cifra. Ahora, nosotros no somos quién para decir si es una cifra adecuada o no, eso lo verán seguramente en el Poder Judicial, pero lo que sí es verdad es que son cifras altísimas que seguramente... Son cifras que nadie más que ellos tiene en el país, sin duda. Vamos a las pruebas porque podríamos decir, claro, estos son los ítems, ¿dónde están las pruebas? Vamos a las pruebas, por favor, los vouchers, porque hemos dicho, si Camila Ganosa no los recibió, lo podría por supuesto decir. Esto está autorizado por Richard Acuña y ahí está, Ganosa Calderón es a quien se le envían. Los primeros 5 mil soles de la comida, del 30 de marzo al 10 de abril, mami, como estamos en estos momentos recatándonos. Esta es una transferencia que se hace por el banco de crédito. Ahora, este voucher, evidentemente, Richard no va a ser loco para poner un voucher falso ni mucho menos. No, es el nombre, lo he enviado a Ganosa Calderón, Camila. Por eso te digo, o sea, son originales, nos lo ha enviado él, él lo ha permitido, él nos ha dado el permiso para que este voucher del martes 4 de abril a las 8 de la mañana con 51 minutos, se hizo esta transferencia de 5 mil nuevos soles. Y esto es por comida nada más, comida del 30 al 10. Ahora va el colegio, efectivamente, 1.440 dólares, el papá paga íntegro el colegio. Ahora, ahí está el nombre de la titular, Candela, este, ah no, perdón, me pareció que era la madre, disculpen, ahí está, pero es el nombre de la niña. Muy bien, esto fue el viernes 31, ¿no?, para pagar el colegio en dólares. Sí, en dólares. Una aplicación directa para pagar el colegio. Sí, 1.440 dólares. Vamos a otro, por favor, para que no salga el nombre de la niña. Esto es, ha enviado a Rocío de los Macedo Miranda. Esto es 5 mil soles, no sé. No, dólares. Ay, perdóname, dólares. Esto, ¿qué rubro corresponde? Hay una cuenta en dólares. Esto fue el primero de abril. Sí, ese es el pago del alquiler departamento. Parece que sería la dueña del departamento. No, no debería ser. Donde vive la mamá de su niña y su niña, por supuesto, se hace cargo de la vivienda. Lo que estamos viendo en estos vouchers es que Richard Acuña, pues, cumple con pagar colegio, departamento, comida, colegios, etcétera, etcétera, pero para Camila, que sabe seguramente la realidad con la cual ha vivido mientras vivía con él, pues, no le es suficiente. Ella quiere más dinero y seguramente... Pero el tema es económico porque cuál es... Es que hay una demanda de alimentos, tengo entendido. Muchas gracias.